hoy y esto dice que estamos acá aquí dígame que hacemos estamos vivos que hacemos estamos en vivo esto dice que estamos en vivo y hoy 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 dice el bob negro el mejor del país el tipo de vehículo hoy hay no lo digas que ha hecho en vita señores estoy aquí bregando con vieron la cosa que tiene los tornillos ahí emergildo un minuto de retraso pero estamos en campaña de como un minuto de retraso pero mire lo decía que a las 8 en punto lo que pasa es que cuando dice las 8 lo que yo monto el celular y le doy a en vivo se van unos segundos pero me lo desea las 8 en punto oscar dice que si todos tienen el mal vete hay o car que no te dice señores me llamó la gente un amigo el lunes o el martes que hay que hacer para sacar el mal vete digo pero hermano por eso pasó ya ahora usted va a tener que pagar un retraso me dice control es que yo primera vez que tengo carros yo que pero tiene como nueve meses con el carro y duran tres meses anunciándolo entonces caramba señores y ya se dicen que me siguen en mi hermano compré la fort la riad park strong diesel una maravilla o pero oye lo que el hombre compró una fort la riad park strong diesel pero de qué año tú me está hablando emilio emilio que me toca yo el segundo nombre de qué año me estás hablando emilio el lado que queremos saber jim billy jim dice buenas noches para el tiempo que más sabe por encima de mucho con trayectoras que sólo el nombre hay mi madre no diga eso así no diga eso así que cada quien tiene su público recuerda que yo le hago los guau guau y los demás le hablan a los popis y hay popis tratando de intentando señor hablar como yo pero realmente señor estoy pelu tiene como todo bien estoy pelu pero no no ha tenido tiempo de volver voy a hacer mi pelo mañana porque realmente se me ha complicado la semana y eso que estamos arrancando señores estamos arrancando tengo que decir una información muy importante que la voy a decir ahora la voy a ser al final voy a ser ahora le voy a ser al final por si alguien se conectó tarde porque quiero dejar esto claro dice buenas noches a todo en especial al señor víctor sánchez mejor profesor de vehículos nadie como es nadie 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 como tú emilio dice 2018 a una grasa una gracia oscar dice tengo una nissan urban 2000 doble cabina de gasolina pero la usan en gas por convertidor porque es de carburador y no coge por inyección sí exacto porque el gas por inyección necesita que el sistema de tecnología de tu vehículo sea por inyección con inyectores y por carburador hay que meter el gas por succión un gas por succión señor algunos de ustedes me han preguntado sobre tráemelo de entrar a tu medida con info vehículos sobre para traer vehículos y eso y realmente no he llegado a ningún acuerdo con uno de ustedes tengo que decirle que después de esta mala experiencia también estoy hasta un poco asustado me he puesto a hablar con algunos diles que conozco a sus dueños y que traen conciertos suplidores señores y me he dado cuenta muchos de ustedes también han comprado vehículos por ahí dije que la placa y me he dado cuenta señores que esto es un mal general esto es un mal general que hay con los dealers y el tema de los retrasos y en el caso de que lo compra aquí las placas de los vehículos o sea usted trae un vehículo con alguien y esa persona le queda mal como que nada de nada y aquí señores la ley es muy floja en ese sentido lamentablemente lamentablemente la ley en nuestro país es muy floja en muchos aspectos no se cumple las cosas como son por eso la gente aquí hay tantos estafadores tenemos el caso de fulano fulano no va a mencionar nombre para que después no vaya a querer ponerme una demanda de que el estafador y que no estafador y burlín mamón pero realmente señores traer un vehículo a nuestro país es un tema muy delicado un tema muy delicado por el tema de el proceso de aduanas que si usted no tiene una gente ahí le sale carísimo porque le quieren cobrar y robar de todo al vehículo y eso se lo digo responsablemente porque en aduanas le roban de todo los vehículos si trajo un de una bomba se fue trajo dos llaves se fue una a veces la antena se va o sea cualquier cosa que se puede pegar se va y eso lo sabe todo el mundo aquí en este país por eso te ve tantos vehículos no diré que le faltaban pieces y cositas y no es porque lo compraron a él en el tema de los diles con la deje y que me dice onem señores ustedes saben que yo he dicho que tuve dificultades para entregar los vehículos y lo voy a repetir esto dos veces al principio al final de este live pero tengo que ser es decir las cosas como son le he dicho que tuve problemas tuve problemas para la entrega de vehículos para la entrega de vehículos ahora tenemos problemas con el tema de las placas de las placas la que se pagaron hace cinco o seis meses y que todavía no se han entregado eso ha incurrido señores de que los clientes que han comprado vehículos a través de mí se pongan enojado se pongan quillado porque no pagaron una placa que no se le ha pagado no se le ha entregado yo fue a la fiscalía y quiero antes de responder cualquier cosa quiero decirle este cuento para que usted como que estamos lamentablemente yo voy a la fiscalía a poner una denuncia para verla para alertar a la autoridad oye me deben cinco placas y la cosa no 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 parece que la han pagado y voy a la fiscalía por una denuncia y me dicen no tiene que traer un abogado con una querella voy a la fiscalía de guerrero la que está en la palma creo que eso ahí está bien al otro día vuelvo con el abogado con la querella no que no es una querella por estafa que por abuso de confianza y que si yo que porque eso no es ya el vehículo se entregó ok cuando la llevamos como es no que realmente como eso está así lo que tienen que haya la casa comunitaria la casa comunitaria es como un sitio para que vayan a mediación fuimos ahí pusimos una denuncia que lo que yo acepta en un papelito pero realmente eso no lo que queríamos hacer era poner una querella simplemente no nos aceptaron la querella pues resulta señores resulta que ahora todavía no sabemos por qué para el 21 eh que que tenemos la cita no se sabe dónde está la placa no se sabe dónde está el dinero y yo voy a ser responsable señores y voy a a porque creo que he callado demasiado y el que ha aguantado los fuetazos con este tema de los vehículos soy yo señores yo hice negocios con ventas y subastas red y digo esto público porque ya estoy cansado de que la gente me caiga arriba a mí de que la gente me eche boche a mí de que la gente me me diga verdad que yo soy el malo usted he tenido de amistad con amistades de muchos años he pasado mucha vergüenza con amigos con un seguidor de verdad que compraron conmigo entonces yo lo digo públicamente en este live y tomaré verdad cualquier acción más adelante en que tengan que ir a la prensa lo que sea porque porque hay se tiene que acabar el relajo en este país se tiene que acabar el lado de este en este país señores se tiene que acabar en este país vuelvo y repito ventas y subastas rd que ya no yo no lo sigo ya ventas y subastas rd y res responsabilizó señores responsabilizó porque si a mí una gente de esas se vuelve loco y me da un mal golpe vamos a llamarlo así o no decir que me dé un tiro dios me libre verdad por otro charlatán que está y se cruza entre los entre las cejas que el problema conmigo cuando ya legalmente señores el tema es con el líder que trajo responsabilizó a una soto una soto o una soto ramos de venta y subasta como la persona que me ha desbaratado el esquema que yo tenía de venderle carro a ustedes y eso me ha traído un sinnúmero de cosas de consecuencias de problemas matrimoniales personales de amistades de económicos porque hubo vehículo que yo tuve que asumir de mi bolsillo me dice aquí onem que si 20 subastas son los que están en autopista duarte está en la avenida los veibolistas número 21 la avenida los veibolistas la que conecta la carrefour la autopista duarte con mano guayabo de un poquito después de una bomba de gasolina que por ahí ventas y subasta rd jonás soto es el dueño y yo lo responsabilizo señores y esto lo voy a decir al final también porque porque yo estoy harto de callar de quién vendió los carros de cómo fue todo y que al final esté yo pagando las consecuencias de que yo no puedo tener mi teléfono en paz señores porque me ven llamando todo el mundo el cliente diciéndome de todo un abogado metiéndome presión por una placa y yo creo que es injusto alguien que yo hice un negocio hace más de un año de traer varios vehículos que lo que queríamos era ganar dinero que se le pagó todo el dinero a él verdad porque yo no tengo entonces ese problema aquí el acuerdo era yo te traigo los clientes que son mis seguidores tú me entrega el carro en condiciones verdad en condiciones nítidas y ya con eso le entregamos al cliente y ahora estoy yo envuelto en lío señores por una persona irresponsable que no quiere todos los días tiene un cuento diferente todos los días le duele una uña una pestaña el ombligo lo que sea entonces lo voy a decir esto al final también otra vez un poco más breve por si alguien se conectó pero lo que le digo es que ahí no compren un vehículo porque que compra un vehículo ahí o con esto yo lo había comprado un par de veces vehículos de aquí atrasaron una semana 10 días con una placa que bueno pero caí en el error de traer vehículos con él de eeuu y no he vuelto a tener paz ni económica señores porque le digo mire yo tengo pocos patrocinadores porque realmente señores yo no tengo en los últimos seis meses yo no he tenido la cabeza para estar ni siquiera a buscar los patrocinadores o sea que económicamente me ha afectado no quiero que esto me afecte políticamente porque si yo no puedo decir que es una persona más ser este país pero soy una persona que trato andar con mi licencia al día con mi seguro al día para que no me multe no me paso en rojo para no chocar a nadie hago las cosas bien no bebo no fumo no tengo dos mujeres entonces cómo puede ser que yo que estoy tratando de llevar una vida correcta y venga un hijo de su madre a querer charlatanear con tu nombre con tu nombre verdad y estos señores si yo tengo que ir a todos los programas que tenga que ir lo haré lo haré si tengo que ir a donde no diría si tengo que ir donde alis ortega si tengo que ir a hasta los fondos que yo tenga que usted sabe que uno conoce en los medios de comunicación uno tiene sus conexiones y ya me cansé vuelvo y repito me cansé me cansé de estar ocultando a un charlatán que me ha dañado mi vida repito y lo vuelvo y lo repito al final venta y subasta rd en mano guayabo en la avenida los béisbolistas número 21 jonás soto o más valentín soto ramos se llama el hijo de su madre es la persona que me tiene a mí sumamente desquiciado en estos días vamos a decirlo así de un momento que veo que está pasando algo aquí gracias gracias señores escúchame que fue que hubo un pequeño inconveniente aquí en la casa entonces vamos a ver vamos a responder antes de vamos a responder antes de dando hoy antes de swing y ahorita terminó el comentario vamos a ver dice por aquí líder más a tres dos mil seis o más a seis dos mil siete bueno realmente quizás el más a seis tú lo encuentras un poquito más en condiciones sencillo por el tema de que el más a seis es un carro más ejecutivo como el más a tres un vehículo más juvenil su manejo va a ser de más personas jóvenes ahora cualquiera de los dos que aparezca más sano realmente víctor es recomendable echarle 15 dobló 40 un carro del 95 yo he dicho aquí 10 dobló 40 debe ser el aceite más grueso que usted eche un vehículo pudió que sea como se me que se cayó algo por ahí diego más atrás 2017 opinión y gasto combustible muy buen vehículo es lo malo que están llegando aquí con muchas millas porque llegan clínica clínica fax pero están llegando señores con 170 190 hasta 200 mil millas entonces para mí son muchas millas usted da 800 750 mil pesos yo que por un vehículo con 200 mil millones demasiado uso pero realmente un buen vehículo y su consumo yo diría que si mirar a un corolla y unos 30 y pico en la ciudad jose dice que consecuencias tiene la persona que compró un carro y todavía no se le ha hecho el traspaso bueno si tú no ha hecho traspaso por donde se tiene un acto de venta notarizado lo que tiene es que ir con la cédula de la persona y hacerlo y no debe haber ningún retraso ni nada si no se inició un traspaso si ya tú inició un traspaso o la otra persona inició un traspaso entonces se paga como si fueran dos traspasos y ahí sí se pone un poquito más difícil encarnación dice buenas noches visto poner dice venta y subado que es alto 20 subasta que está en los bolitas yo vi un vehículo ahí y alguien me dijo que son liosos me lo dijo alguien del mismo sector señores lioso poco lioso poco usted compra un vehículo ahí y se va a asalar su vida se va a asalar su vida realmente señores yo no sé cómo la gente puede vivir un estilo de vida así porque esto no es un problema de que qué pasó conmigo es que una persona que le gusta hacer mucho lío uno arriba de otros no soy yo la única persona que tiene un tema de placa con él o un tema de problemas en la fiscalía lo que sea con él entiendo y yo no sé cómo la gente puede pasar años en ese tema dice el aire en cuanto anda el más de 62 mil 912 cuatro cilindros demanda por los cuatro y pico hay en consumo y para que la empresa consuma la carretera bueno ese carro si el cuatro cilindros debe darte en la ciudad 27 28 por ahí o sea que en carretera debe estar en los 40 bajito yo diría que en gaga debe darte alrededor de por lo menos 35 kilómetros que está muy bien diré me dice este apoyo vamos a denunciarlo yo redire ni es una persona que compró conmigo una masa cx-5 que se le compró a un precio que estaba bueno supuestamente una turín gran turín con todo lo que acabé de señores a mí me entregaron un tollo un tollo de guagua que direne tuvo que llevarlo a a un taller a que la pintara que la regla van cosas mecánicas tenía una pantalla de touring y una de gran turín o sea un desastre un desastre suerte que ya no había pagado completo y con eso resolvimos ese y otro vehículo resolvido con el directo ni con lo que faltaba gracias a dios gracias a dios pero yo he tenido que echarme al hombro aparte de todo lo boche toda la llamada toda la cosa me he tenido que echar al hombro grúas arreglos de cosas de vehículos que se supone que no estaba en mi vamos a decir en mi responsabilidad a la hora de entregar el vehículo entonces la gente bruta porque si yo te estoy llevando muchos clientes si yo te estoy llevando muchos clientes y esos clientes tú ves que se está generando una venta constante oye resuélveme porque se pudo haber seguido negociando de una manera verdad y vamos a decir bueno un pequeño atraso al principio lo que sea no esto ha llegado a un punto señores ya y lo peor de todo esto señores que yo no voy a caer en el juego que toda esta gente quiere que uno caiga y te lo digo a ti direne y si hay otro conectado y es de que le llamen cosas para ello venir que ni voy a mencionar para que no haga un corte en el vídeo para después yo venir con una contrademanda porque tú me ofendiste o lo que sea no 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 aquí yo estoy diciendo la verdad tengo todas las pruebas todos los testigos de lo que ha pasado una charlatanería total un cuento total y con documentos hasta mentiras entrega de fecha y todas las cosas eso es lo que quiero que sepa quiero que sepan eso y que nosotros ya nos hartamos de eso dice de frank autoclina saludo víctor estaba fuera del aire pero volví vamos a darle ese interior al matriz dime qué día se te hace más fácil pero verdad de frank autoclina y donde la gusta estaba metido que tú supieras que yo pensé eso en diciembre pero después como que lo olvidé de acá no está el hombre el interior del carro realmente lo olvidé tenemos que cuadrar tenemos que cuadrar no sé qué tiempo dura eso escríbeme en privado para que cuadremos qué tiempo dura eso para para obtener una idea mejor tú sabes para no poder llegar entonces aún un acuerdo de qué día va a ser cómo va a ser marcio a sol saluda así dice que te apoyo con una denuncia yo he aprendido de fiscalía señores que yo sé que una denuncia y lo mismo que una querella un chima fuerte que las querellas se pueden constituir en civil y que yo que un número de cosas que he tenido que aprender porque usted sabe cómo es esto emergirlo dice cuando frenos escuchan como un sonido como si estuviera escapando aire de los frenos es normal un n20 2009 no sé cómo así cuando viene a ver le falta líquido y hace algún sonido pero no sé exactamente que tú me dices para yo decirte a mira pero llévalo un centro de frenos que este chequeo es un chequeo señora a veces lo que va es gratis a veces lo que te cobran 300 pesos leo dice estoy pensando este año la gran vitara más o menos los mil ocho le dije buena compra puede ser una buena opción si está sana pero ya un vehículo que pasa de 10 años gasta mucho para su tamaño o sea no no te va a topar con economía sea de 4 o sea de 6 gasta muchísimo porque lo que te da 20 y pico en la ciudad 20 y pico bajito y para el tamaño del vehículo es muy verdad muy alto el consumo cristo felices quisiera que me ayudara con una decisión para comprar un vehículo pero es un poco larga no sé si se le escribo por acá otra vida para poder mandar por el dm y mañana yo la ley te respondo si no lo quiere compartir por aquí porque verdad yo no sé julie volques dice buenas noches buenas noches para julie porque señores no viene el final del juego de de la serie del caribe de el dominicano y méxico o el liceo y contra ben como usted quiera llamarle sé que estábamos ganando como 7 a 3 pero alguien sabe si sea que terminó si ganamos terminamos ganando 7 a 3 o algo así que realmente no lo vi estoy sudando un poco porque ya se nota que aquí fíjense que en el estudio 133 yo ponía me ponía aquí sin sin el abanico vaya el aire acondicionado perdón hay discapanito pero se nota que ya el clima está bajando qué cosas señores que nosotros frío una mano dura cuánto como seis días y por eso que la gente cuando va a estados unidos pone limpiecito porque son varios meses con vela con frío y es sin embargo aquí uno es un lío dice visto dice junio tengo un lleventes me fue pero tengo un lleventa nombre de un dealer quiero hacer el traspaso a mi nombre la matrícula perdida ya no existe cerró porque está quebrado eso se puede pero tú tienes que hablarte con un abogado ahí y regalarte con un abogado para que te ayude pero claro que se puede porque si ya no existe hay que buscar la forma tiene que hablarte con un abogado que te ayuden el caso es que quiero comprarme dice cristofe un vehículo de gasolina que sea cómodo económico entre lo posible no me importa si acelera o corre mucho debido a que no lo estará utilizando todos los días pero cuál es tu presupuesto quiero comprarme nissan central sb 2017 y en una importadora de lo compró un compañero me lo están vendiendo más barato que a mi compañero tiene dos años y nunca he tenido problemas con él realmente en 2017 yo dije que ya la transmisión hay mejoró bastante los temas de las transmisiones cbt de nissan especialmente fueron 2013 2015 no significa que no siga haciendo cbt pero mejoraron algunas cosas y hay que reconocer verdad y que ha mejorado en su transmisión también si te lo están vendiendo bien y está bueno lo puedes comprar dice que este profesor no me dice que debo hacerle su mantenimiento cada tres o cuatro meses y listo eso son mantenimiento de cambio de aceite eso porque la transmisión cada 35 mil millas o 50 60 mil kilómetros se recomienda hacerle un mantenimiento de la transmisión cbt que se le cambia todo el aceite el fluido porque eso es un líquido son un fluido es un aceite y se le tiene un filtro y eso que se limpia hacer en plaza dependiendo el vehículo entonces dice leo con presupuesto de 500 600 que más o menos me recomienda que no sea caro por favor por lo bajito de los hoyos bueno ahí lo que hay una santa fe en una producción de la vieja de 2009 2010 la misma gran guitarra pero consume mucho en la forest que hay 2012 esa cajita cuadradita pero la 2012 que el último año o 2011 verdad 2011 2012 no sé la misubishi holanda pues no me gusta en ese rango de expresión que tampoco más barata creo la más de 6 y 7 porque si fueron hace que no es mejor por las que no te van a gastar mucho más pero la 6 y 7 gasta casi igual que la 6 y 9 está de continuada hace mucho tiempo y no fue que lo mejor así no es que se ubicó un marco pero tampoco tan bueno él es él dice que está leyendo el sonata lf 2017 la otra pregunta es que sí bueno cambiar hacer transmisión o la luz pertaño aquí señores parece que vino y se fue tenemos en lugar que de las 4 de la tarde para que usted lo sepa pertaño parece que vino y se fue y ya te sabe que estamos inversor limpio el sonata lf todos los vehículos de gas todos los vehículos de gas que vienen de ya de corea verla con su sistema puerto de gas son vehículos que fueron utilizados en taxeo los naranjas taxeo público del gobierno los color original taxeo privado pero son taxi le digo esto porque a veces usted cree que está comprando un carro de que con 50 mil kilómetros de verdad y eso mentira ninguno de sus carros de 50 mil kilómetros reales lo que pasa es que algunos les reacondicionan el motor porque ya vienen con sus 400 medio millón de kilómetros le acondicionan al interior verdad y lo ponen bonito y se ven bien no son malos pero para que se devalúa más rápido y y su plástico interior y su carrocería un poco blandenga con el tiempo se le cambia la sede transmisión todos los fluidos se cambian de todos los vehículos al menos de lo que yo hablo está bien y me dice uno no porque el maclaren que si yo que patín el bugatti que choqué patín no me hable de eso que yo no sé usted se ha montado no entonces para que me estábando de eso cuento clase presente con el diputado del pueblo ahí sí señor además de un chiste sobre el diputado del pueblo me acabo de dar cuenta señores que nos falta lectura comprensiva ayer yo estuve en un programa en el canal 3 que es de boca chica tv un programa en un canal muy visto en la caleta y boca chica y dije que entre mis propuestas está la reducción me gustaría ver a un proyecto de ley que las placas la primera placa del vehículo tenga un tope de 50 mil pesos el que no sabe señor una primera placa de cualquier corre carrito te paga 80 mil pesos y una primera placa de un vehículo promedio te cuesta hasta 120 130 150 mil pesos entonces con este proyecto lo que se buscaría que la placa tenga por ejemplo un tope de 50 mil y entonces si la placa vale a 150 el vehículo debe de bajar 100 mil y si vas a 100 mil y vale un millón ahora vale 900 eso hace que entonces el que valía el que venía atrás que ya no recién importado que valía 750 hay que bajarle también porque no se va a pegar tanto del recién importado entonces esa es la idea y también propuse de que para esos fondos para poder contrarrestar de que el gobierno va a dejar de percibir ingresos por ahí se reorganice lo de la revista vehicular anualmente y que también que los motores todo añado porque ayer no lo dije porque en el programa de televisión pero tener la mente que añado de que los motores también paguen su malvete aquí hay más de dos millones y medio de motores entonces aunque paguen mucho menos que un carro pero imagínese es mejor usted pagar vamos por el 500 pesos al al año de malvete por un motor y que los carros paguen 500 pesos de revista algo más en el año por ejemplo pero cuando te vaya a comprar un carro ya no valga 400 sino 320 vale menos para poner un ejemplo entonces gracias a la gente de jospet que tienen despierta rd y otros medios de comunicación hay en facebook youtube digo en facebook y en internet y le ha caído la gente arriba esa propuesta porque la gente entiende que yo estoy diciendo que le vamos a subir los impuestos a 50 mil pesos y lo que se le está diciendo es que va a ser el tope que va a bajar pero porque no leen que dice candidato a diputado someter a proyectos de ley para reducir la primera placa a un tope 50 mil pesos parece que la gente lo que le diputado 50 mil pesos porque lo único que dicen está cobrando mi cuarto yo no estoy diciendo que soy diputado ese candidato a diputado segundo oye que ladrón me va a cobrar todo su cuarto lo va a pagar el señores lean lectura comprensiva yo estoy haciendo algo que nos beneficia todo y la gente me está diciendo señores me han dicho de todo pero claro eso es parte de la política y de tener una una vida pública verdad pero realmente señores me han dicho de todo me han dicho todos malas palabras de esto la gente no lee mercedes minier dice donde puedo acompañar el antra en santiago 2016 adelante bueno realmente yo no tengo diles así en santiago que conozca kevin dice que dominicana gano 8 a 3 a que bueno el re rosario dice que una toyota town ace 2017 para trabajo sabe ventaja de ventaja de ventaja de que muy básica verdad no tiene equipamiento ni nada eso es para trabajar pero la ventaja con vehículos bueno económico la gente dice que gasta mucho para su tamañito pero imagínese un vehículo de descarga realmente un vehículo que te aguanta la piña te aguanta la pineapple dice ya usted haría una revisión en pedro bran cerca de ciudad satélite bueno mi hermano eso está lejos por eso eso hay que pasar un hágito ahí eso está difícil y más como yo estoy en estos días en estos días como pudiera me pudiera tirar para ver que podemos cuadrar pero que está muy difícil porque es que realmente se me sale demasiado de la zona señores como es para pedro bran eso el kilómetro 20 que si o cuánto el otro pita duarte ya raúl drake o drake dicen víctor agradecerte hace ya un año compré mi jipeta chévere equino 2017 tu recomendación fue excelente ese vehículo problema ya veas en medio país en ella gracias malos bendiciones muy bien ya tener pregunta por la equino yo les digo es regular porque porque los vehículos americanos su interior sus plásticos y esos son de menor calidad que quizás que otros vehículos pero esa guagua no es un marco eso no es no es como la forest que hay que damos problemas si usted la cuida y la compró sana uno de mal vehículo dame datos el kiafort 2011 2013 el kiafort es el mismo elantra aunque salió no fue malo pero yo preferiría ya montarme en el 14 ahora si no puede porque la cosa verdad no te dan pero yo preferiría ya la caja el 14 para antes que si fue mejor tengo un onda civil dice leandro 2006 y últimamente me está consumiendo el culo en el depósito a que se debe eso a muchos factores puede haber un pequeño escape por alguna toma de agua una manguerita el radiador que no se note esa es una segunda puede ser que el tapón del radiador esté malo que el termostato esté malo que la bomba de agua esté mala que la culata esté mal entonces habría que revisar todo eso dice mercedes excelente propuesta usted usted la entendió pero ahí están señores en facebook en despierta rd y en noticias rd el otro acabándome 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 la gente porque no leen y yo digo guau qué pena que un proyecto también que es por un proyecto para que la gente tengamos vehículos con mejores precios y el compensar al estado con de otra forma y caramba la gente no lee lo que ni siquiera entra porque si entran hay un vídeo de 38 segundos donde yo explico esa pequeña parte que lo corte se lo mande o sea si entran y ven el vídeo y ven mi explicación breve dice ah no espérate que este hombre lo está haciendo al revés pero lamentable señor la que es porque 2011 que estar en la misma hyundai tucson normal vehículo pero ya tiene 12 años hay que ver la condición al trato a ver cómo están esos pláticos interiores cómo están esos rodamientos que son medio niños y ricardo dice saludos mi amigo un grato abrazo no estaba ricardo mentirio era mucho que no te veía soy ricardo el de amado o el de amar dice ahí al llamadita que tú me quieres decir pues yo sé ricardo que eres tú que lo que contigo cual vehículo me recomienda para moverme y hacer v de vez en cuando tu yota paso mira el vehículo que más me gusta como para moverse y hacer v siempre he dicho que el avante pero hay pocos y lo que están están explotados ahora si yo te sincero si tú vas a taxear en un vehículo yo prefiero los de gas porque tienen espacio señores taxear no es simplemente montar gente ahorrar combustible la gente quiere espacio para ellos sentarse cómodo y todo entonces los de gas brindan eso daniel rosó hay aquí en rosate daniel dice nissan centra 2015 opiniones búscalo en 2016 adelante del 13 al 15 fueron ñoño de transmisión eso lo que te puedo decir tengo un honda civil 2006 que últimamente me está consumiendo ya te dije eso eric y me dice casi inco o el antra yo prefiero el antra por ser americano porque los dos van a venir con mucho mucho uso pero el americano tiene la ventaja de que tiene más equipamiento pierde menos el precio etcétera dice saludos ricardo de este lado manito ricardo donde la que tú está metido saludos que están la runa en 2008 que aceite de usar miren 5 w 30 como el aceite más estándar ahora si todo usado por mucho tiempo 10 w 30 lo puede dejar con 10 w 30 parece motor 2008 yo seré un semi sintético no sintético porque un sintético o sea un mineral que él me la o un semi sintético pero no un full sintético porque es muy fino para ese motor y pudiera gastar combustible dice ricardo estos amigos del nissan ricardo pero yo sé oiga usted cree que yo tengo mala memoria ricardo para que ustedes vean si yo sé trabaja en amadita compró un nissan no en un dealer por el ensanche que ella creo que fue negro o grío curó no recuerdo bien ahí el color negro o grío curó duraron un tiempo para entregárselo porque estaban corrigiendo algunos detalles que le dije que le tenían corregir una cosita aquí una un bombillito que le prendía por un bambam 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 dime ricardo si no es así y leandro dice muchas gracias hermano daniel roso son las personas que le coordinaste para revisión de este sábado saludos o sí que tenemos la revisión este sábado que bien anna y patricia dice nissan tira 2005 tiene que ha cambiado y señores ya los vehículos de guía ha cambiado con esa edad tienen que no es que sea malo mecánico que pero tiene que ver cómo está esa cremallera y si ese cambio de guía fue bien hecho porque a veces lloré molestoso que comenzan a sonatos o plástico y todas esas cosas y eso realmente molesta líder ayúdame con ese vehículo y donde puedo comprar otra 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 la gente no lo lee otra la gente no lo lee cual vehículo equipo yo no lo vi por si lo vivo muy para arriba dímelo mercedes que vehículo es maestro cual marca de gomas son buenas para trabajar uber la cualquiera que no sea china porque la goma china se desgastan bastante vete por una marca americana una marca francesa o sea europea que hay marcas que son coreanas pero realmente que no se en china porque la china se ve toda la marca que usted vea que son de que marca ring one suntun tanto esa marca son china porque es una marca de la conocida de hace mucho usted sabe muchísimas marcas que tienen ahí en el mercado se puede conseguir un centro con un presupuesto de 480 bueno depende el año depende el año que tú andas buscando pero creo que 480 ya tú si aparece creo que pudieran dar un 2013 por ahí en 2014 creo creo un centro 2016 no no un centro 2016 yo diría que tú tienes que tener por lo menos 600 mil pesos porque los 17 dan a los 700 y 7 y pico ya dice el líder por aquí 2008 bueno sólo la de 2010 me gusta más 2010 adelante porque el 89 se parece mucho al anterior en su mecánica y todo básicamente idéntica entonces la 2010 mejoró en 2010 mejoró ya casi me voy saludos líder que me dice sobre una foto de 2007 con 250 mil kilómetros ese motor si no está reparado te está al explotar en la mano mira lo que está nuevo la compresión y todo señores ya un motor de gasoil con 250 mil kilómetros que no esté reparado realmente lo más que yo he visto que llegan esos motores de la high looks que es básicamente lo mismo pero versión camioneta es a 320 mil kilómetros como mucho porque eso es el gasoil lamentablemente aquí no dura entonces ahora si está recién reparado ya no importa que tenga 250 mil ah el elantra me refería ok bueno un elantra elantra tan difícil pero que vamos en privado señor porque que a mí se me olvida en la cosa del live que me escriben en privado mañana cuando yo vea veré que puedo hacer por ustedes señores ya para despedirme repito 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 brevemente que hago responsable de todos mis males que me ha pasado en el último año señores con el tema de los vehículos a venta y subasta rd en la avenida los béisbolistas número 21 en ahí hermano guayabo su propietario jonás soto jonás valentín soto ramos de todos señores mis males y temas legales que he tenido en el último año y medio tengo que decirlo porque ya no voy a seguir callando charlatanes creo que fue muy considerado en no echar para ante un negocio verdad porque uno no quiere dañar la vida al otro pero me la voy a dañar yo por salvo a otro cuando el otro que está quedando mal y yo simplemente soy un intermediario como me dijeron en la fiscalía pero delante de las ojos de la ley usted simplemente un vendedor porque la gente compraba conmigo se le entregó el vehículo pero no soy yo que saco placa ni hago nada porque yo no soy el dueño de ese dealer entiende entonces claro yo no me quiero quitar la responsabilidad delante de la persona que le debo la placa pero es injusto que legalmente o a nivel de agresividad quieran arremeter contra mí cuando realmente no soy yo la persona que tiene el déficit o el problema dice es el maestro radial o los radial o de hilos para trabajar hilo a tú me dice que si la marca radial bueno yo nunca lo usado no sé de verdad no sé qué tan buena es yo siempre usado marcas firestone briston goodyear pirelli dunlop la otra yokohama hankuk son la marca que usado realmente no se ha usado radial quizás un vehículo que se yo la tenía no no se la compré yo pero no sé qué tan buena sería busca un ranking de goma lo que sea porque yo no sé cuáles son como la mejor claro yo sé que pirelli dunlop michelin son la tope tope pero ya usted sabe que son la cariñosa verdad que valen unos cuartos entonces ya usted sabe señores se me cuidan nos vemos el sábado en el programa de radio ya ustedes saben amor